Muchas cosas que tenemos son parte de una inteligencia colectiva. Es real, existe. Los instrumentos musicales se ven. Rara vez hay alguien que inventó un instrumento. Si no, los instrumentos son como parte de un proceso creativo que, por ahí depende del instrumento, se extiende como en cientos de años, o en décadas, o en familias que van transmitiendo conocimientos y saberes. Con todos los instrumentos me pasa. Si le ocurrió esto, era un genio de verdad. Todo el sistema de trenzado y de... porque yo aprenderlo y hacerlo es como... no tiene mucha... Pero inventar algo así es realmente de... de una mente o de una... de mentes brillantes. Es que a veces, bueno, estas cosas que son así como culturales, son parte, ¿no?, de una inteligencia colectiva. Y cada uno va aportando lo suyo, si es una forma de hacer, o si descubre algo y lo aporta a eso. Y cuando está logrado ese instrumento, cuando se llega como al máximo, ¿no?, del instrumento, en lo que es sonoridad, calidad, todo eso, se sella y se... no sé cómo decir, se patenta o se... y ahí se transforma en parte, ¿no?, de una cultura. No se modifica porque ya se llegó a lo mejor, con respeto, ¿no?, con decir, esto es hasta acá. Eso también es parte de... 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 de algo genial, como poder decir hasta acá. Y... y a partir de acá es otra cosa. Porque... Creo que la evolución... En... en... en algunas cosas tiene... 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 tiene un límite. Cuando vos... traspasás ese límite, ya es transformación. Y cuando algo se transforma, pasa a ser otra cosa. Con los instrumentos pasa eso. De las guitarras... las guitarras vienen de los laúd. Y los laúd... vienen de... de... del citar, de la india. Y... 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 y a su vez el citar viene de otro instrumento. Y... y... y en cierto momento, bueno, podés estar diciendo que todo es... es todo. Acá con el candombe... está pasando algo... con... 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 con los tambores... lo están... están cambiando... lo están transformando en otra cosa... en... en otro instrumento... en otros instrumentos. Y cambia todo. Cambia... cambia... cambia la sonoridad... cambia... eh... inclusive la forma de tocar... porque el tambor es distinto. y... entonces... es... es otra cosa. Ahí a veces uno... tiene que pensar y decir... esto es... o no es... es difícil. Uno se tiene que poner en el lugar de juez, por ser parte de una tradición o de una familia o de lo que sea, y de poder decir y poder tener el criterio de decir, esto es un tambor de candombe, y esto no es un tambor de candombe, esto es un tambor, pero que sea un tambor no quiere decir que es un tambor de candombe.